Desde Santa Rosa del Masta nos envían esta fotografía. El denunciante manifiesta que en dos propiedades contiguas existen perros amarrados en el potrero, bajo el sol o la lluvia. Nunca los retiran de lugar a segura. No es justo que les traten así a los animales todo el tiempo. Los días de lluvias los animales pasan mojados e igual penuria soportan los días de calor. Pide que alguna autoridad mire estos actos de crueldad humana. Fabio Villa desde el río Chorro en Pambadel dice En este tiempo de pandemia donde toda la humanidad vive una tragedia, las aves silvestres han puesto su alegría con su melodioso trinar. Pero cuando el ser humano compite con ellos es una batalla desigual. Vemos estas consecuencias de avesitas muertas por envenenamiento y por ende de a poco veremos extinguidas las especies y su trinar de a poco será ya solo un recuerdo, como ha sucedido con muchas especies. Ayudemos a cuidar todo el ambiente que nos rodea. La naturaleza necesita urgentemente nuestra ayuda, concluye. Las aves son de la especie de los tordos. El señor Luis Alberto Rodríguez Lazo nos envía esta foto. Muestra el estado en que se encuentra parte de la vía a Purohuayco en el sector de Lentag, dañada por un vecino al abrir una vía a su propiedad. Esta vía fue lastrada no hace mucho tiempo por la municipalidad, pero hoy se encuentra en mal estado. Agradeceríamos nos ayuden arreglando este tramo de unos 200 metros. Concluye. En el sector de la calle 3 de Noviembre y Julio Calle nos envían mensajes exclamando que existen malos dolores y por ende empiezan a proliferar moscas. No se sabe a ciencia cierta si es que esto obedece a que alguien en el sector está criando chanchos o es que desde el camal municipal se generan estos dolores. Piden a las autoridades investigar este caso que se trata de salud pública. Joaquín Pauta desde su recorrido deportivo dominical nos comparte fotografías del estado en que se encuentran varias vías comunitarias que conectan con el centro cantonal de Girón. Están deterioradas manifiesta. En este caso se refiere a los sectores de Masta y Ludo. La prolongación de la calle Humberto Salamea que se une con la vía antigua Girón-Cuenca ya está lastrada y transitable, se ha podido observar. Es un tramo aproximado de 100 metros que los ciudadanos moradores del lugar reclamaban por la demora en la terminación. Aún queda por retirar un trozo de vereda de la baranda que existía en este sitio manifestó un transeúnte. Ciudadanos envían mensajes pidiendo se haga un llamado al GAT municipal para que se proceda a podar la hierba de la cancha del parque 25 de junio. Situación similar se observa en los predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón donde la vegetación va ganando espacios en las canchas, camineras y también en los vetustos graderíos. Generalmente se dice que el perro y el gato no se llevan bien, pero ello no aplica para unas mascotas que habitan o duermen en la calle Jorge Araujo y Avenida Cuenca, donde frecuentemente, a las primeras horas del día, es posible observar que un perro de gran tamaño sirve de cobijo, colchón y protección para unos pequeños gatitos. Una gran lección sin duda para los humanos. A pesar de las diferencias, entre los animales es posible encontrar la amabilidad, el amor, la protección y el respeto. Entre montañas y vegetación se aprecia una parte del techado de Girón, esto desde el tramo que conduce a la segunda cascada del Chorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!